En estas semanas se recordarán el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, y el Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio. Ambas jornadas establecidas hace varios años por la Organización de Naciones Unidas para concientizar el mundo sobre los problemas ambientales que aquejan al planeta. Uno de los lemas que se imponen y relacionan de manera directa a ambas fechas es la lucha contra el consumo indiscriminado del plástico en todas sus manifestaciones. Cientos de miles de toneladas de plástico que se arrojan al mar, playas desbordadas de plástico en diferentes latitudes de la Tierra, islas plásticas navegando a la deriva por el Pacífico o el Índico, ríos y arroyos que llevan a sus desperdicios a los océanos. Las fechas conmemorativas en un calendario no son solo efemérides. Esos hitos en el calendario tienen que ser un recordatorio permanente, un llamado de atención para que reaccionemos, producir menos packaging innecesario, reutilizar productos, consumir menos elementos suntuarios, reciclar elementos, debe ser una política sostenible. El planeta no da abasto, el planeta está exhausto. Y si bien hay iniciativas para aminorar el problema, como siempre sucede, estas iniciativas son muy voluntariosas, pero aisladas. No podemos dejar que nuestros ríos y mares sean cloacas a cielo abierto, porque en verdad, con la contaminación y la acidificación de los mares, estamos matando la vida. Como especie, nos estamos suicidando por goteo. Me preguntaba, ¿para qué sirven estas fechas conmemorativas? Creo que es tiempo de empezar a cambiar algo. Y como muchos, como usted, como yo, no quiero seguir soñando mil veces con las mismas cosas.